y con la gente como están a un nuevo vídeo estamos de nuevo en la iso de angelo food de dragon ball héroes contra dragon ball super ya estamos con un gameplay del suscriptor de fans super de esta team j y nos dice que va a ser gogueta super saiyan blue evolution del cápsule corp contra lo licea nosotros en 4 limit breaker bueno va a ser equipo de aleatorios esta vez está bien y antes de comenzar con él con todo esto no quería recomendarles un vídeo que subí de no sé cuándo voy a subir este vídeo porque hay muchos retos aún por hacer pero bueno supongo que será el día siguiente o el mismo día el neil y goku contra freezer las fuerzas especiales y yo que soy yo quedo bastante épico en la verdad bueno me gustó mucho la hizo de niveles de poder que era eso lo complicado no es que fue bueno y los dejo no quieren ir bueno ahora sí vamos con la dificultad ajustes extremo tiempo infinito y está y eso sí tiene dificultad aumentada es bueno así está raro porque estamos con jugueta cápsule corp a blue evolution aquí está en esta kira toriyama y hogueta ok creo que no está el cápsule corp a no ser que sea con otra imagen pero tiene que estar no porque está goku seno cápsule corp imagino que te tiene que estar este fogueta y esta de veces de ese pero me va a fijar bien ya si no está pero me va a fijar y bien la bula transformaciones ago de blue evolution y no por pequeño cortecito pero aquí estamos si no probé el traje 2 porque me iba a fijar en el otro pero se me aburrió y no no está es un raditz mono gigante y chetado pero bueno así que bueno vamos a ir con jugueta blue no sé si esta hizo el anterior que jugué si fue en esta pero no sé pero bueno así que el primer personaje para mi equipo jugueta super saiyan blue y está y segundo personaje me dijo que aleatorio así que aleatorio primer aleatorio de abura dios demonio ok bueno aquí realmente da igual porque no es de niveles de poder pero este el chido son los personajes no bueno eso creo de los niveles de poder no sé tercero uuuh fluikir el dios deus de destrozado en portugués a ver aquí comprobaremos está chetado o no vegueta super saiyan 4 limit breaker bien de momento personaje chido y último esta morra no sé quién es a ellos imagino que es una de dos salió en giros o en super giros para ver en el anime o en el juego una de dos no sé tiene que estar ahí pues bueno bastante bien el equipo eh así que ya finalizamos y vamos ah es verdad broli aquí está broli se procede en 4 limit breaker contra ojalá hubiera estado gueta pero no está el tronc de dragon ball super el tronc bueno ya no está mierda pero más o menos tercero o quien va a ser uy este gohan de super saiyan 1 se puede transformar en el mismo este cuarto personaje ay CLX bueno es un personaje gigante no sé no me gusta luchar contra personajes gigantes y yo tampoco serlos pero bueno soy muy malo controlándolos y soy muy malo contra ellos pero bueno ahora sí último personaje o gama 1 eh bueno hay variedad al parecer aquí dominó un poco más el de super por estos tres bueno esos ya los primeros el primero el broli y este es el puzón de giros ya son de su si yo creo que un equipo equipo tan mal de la máquina el mío también no está bien digo no está mal y a ver quiero ver si hay creo que si puede haber comprimido no sé pero bueno vamos a poner esta canción y este mapa que fue el que me dijo Islas Día el brocho para decirle si quieren dejar su like se los agradecería bastante igual si quieren un reto pueden dejarlo en los comentarios y pongan la iso no así dicho eso comenzamos y esa voz broli y esa voz no coño son a él y luego ahí cambia como la no me acuerdo la voz de quien esa voz está en español de brol este bogueta será el blue no no es el blue evolution pero si tiene el cabello un poco más oscuro pongo que porque en la película lo tenía así no 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 sé si alguien sabe en los comentarios cómo hacer la segunda esquivada que me lo ponga por favor yo la verdad no tengo ni idea siempre me ganan el no más puedo hacer la primera y la segunda ya no sé en veces me sale pero no hubiera ahí chetamos potencial al límite si nos dejó chetarnos ay huye maletomono estamos ay broli qué pasó ahí los guandilla se van a traicionar tomá chetados oh fuck huye huye hasta que los haga mierda broli no puedes agarre fuck vamos a situarlo vamos a situarlo uff uff paso ahí oye está chetado ese ataque toma big bang kamehameha ah no rompedor de polvo estelar así que va a ser el kamehameha uff bueno bueno ahí le dimos una animación me gusta vamos a caer aquí pero no a lo mejor hay que dejarlo así ok pam pam oh fuck mi coño tiene la voz de krillin o que que suena como la voz de krillin pero es de la película de la película de de broli y pues si ese de ese actor de dobla que no sé como se llama que no es lalo garza no es porque él se supone que a partir de la saga de freezer le cambiaron la voz en japonés y por lo cual también en latino porque tenía la misma voz de cuando era niño y pues ahí no sé a mi me gusta la voz de ambos se me hace que pero pues si es un poco extraño ¿no? también que le hiciera un adulto que tuviera esa esa voz oh fuck ojalá yo hubieran puesto la otra animación pero oh fuck ven ahí y vamos ya no no y va a me oh fuck a madre me está reventando pero no importa ni tanto pero si no sé si es cosa mía o qué pero siento que los ataques quitan más que los dos yo lo he golpeado todavía muchísimo más de lo que él a mí y no sé siento que no fuck pero no sé si es cosa mía puede ser la verdad pero yo había activado un sentido salvaje y no se me activa toma máximo poder ay no puede ser no no te chates tú no me puedes chatar bueno ya va a ser ahora Dakar contigo Broly Kamehameha fuerza total y como en la película tíralo bien coño pensé que iba a tener animación sigue Dabura contra Trunks ok eh ¿creen que este Trunks pudiera ganarle a Dabura? o sea pues sí Dabura de original de de super ¿no? digo de super de Z que estaba casi a la par de celo a la par no sé creo que tenían un nivel similar de un poder en teoría ahí lo esquivamos toma pulso malvado bien aquí es un mierder aquí en el juego para ser como que hiciste un poco como si Miguel le pusiste a pelear toma a ver porque según yo dejaron de entrenar ¿no? por mucho tiempo pero bueno quien sabe porque ahora ya son una granza ya más entonces cuando se estuvieron entrenando fue un poco con los Cell Junior en la isla esa de que cuida el número 18 toma bien y aquí está pasando ya no puedo hacer más combos ya no me acuerdo no estoy haciendo los mismos y es que luego por las otras que son tan buenos no puedo hacer más combos porque si no me revientan como que me acostumbré a hacer lo mismo siempre pero si no o me esquivaban o pues sí me esquivaban pues sí es otra cosa ah pero se quiere cambiar a Cell es el Max sale aquí se cambió pero al final no fue a Cell fue a otro ok Gohan ojo 1-2-2-3 ah fuck y entonces claro ese Gohan ya es un poco más fuerte vamos con esta morra a ver que hace toma oh fuck esos golpes pues están chetados a ver vamos a ver las rutas de aquí energía furiosa de luz sagrada le dimos o que si no le dimos esto fuck pero estuvo un poco raro eso toma toma fuck 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 coño llevamos bien ah sí ya estoy más perro para tanto pero para poco sí para los círculos andé esquivando y ah fuck ah ya ah no bueno pues ni tanto ya vi que no pensaba pero no pero vamos a creer que el máximo él también lo va a hacer ya estamos pero vamos ganando por muy poco pero es igual cualquier tipo de ventaja es muy bueno que bueno vamos no sé por qué en un principio como que había este sino como que golpes de contra de kinesis por eso es que pues que paralizan al rival ¿no? pero ahora ya no sé por qué ya no lo está haciendo toma ahora vamos a ver juicio del tiempo le dimos eh pensé que no le íbamos a dar ven ahí ven en cuestión lo único malo es que no me gusta tanto su voz esto ah fuck vamos vamos bien ojo ahí golpecito en los huevos ya tiene la combinación de voces en español en inglés está raro se muere no sé de quién fue no lo creo que fue de freestyle no lo escuché ni vamos toma de nuevo toma toma y si quiere cambiar ya quién era a trunks es cierto no toma toma no nada con quien si lo reventamos totalmente fue con Dabur eh a trunks miren su vida y miren la mía toma super ataque y para tu casa ya fue fue derrotado se pudo haber transformado pero no quiso de igual forma no hubiera cambiado eh qué pasó yo no me quería transformar oh fuck no importa yo me quería cambiar pero bueno no es como si me hubiera usar no al menos que sea la última opción no creo toma de nuevo otra barrera yo lo siento trunks pero déjame en paz generación de meteoros bueno es la misma que hace trunks está bien agregamos que al máximo creo que a este gote ni a trunks le gustan las peleas no como a no como a o como a hohan bueno o por lo menos no le gustan tanto pero no estoy muy seguro no sé sí nada seguro toma super ataque y bien le dimos creo que viene ahora el dios de la destrucción eh lo quiero dejar para el final mejor para el final a ver qué paso a ver ojo maldito es que asco es que asco ser inicial ex abomination oye qué buen detalle ponérselo arriba eh nah este vegeta está chetado golpea muy rápido lo que tiene pum pam ahí nos cubrimos y como que hiciste un poco muerte de los golpes me parece que en el anterior video no se había tocado ¿no? fuera de vegeta super savin' 4 nada más o no sé pero ya me acuerdo haberlo visto antes más que nada por la voz de goku como que lo recuerdo más pero no sé no sé la verdad si fue así pues si fue un aleatorio pues ahí sí va la mía no me acordaba si fue por pedido de esta sim jota que tocó pues no importa pero si no con la trip pues ya ni modo no ¿estás haciendo los an? oh fuck oh sell no pero ya dejaron en paz no es que si golpea muy rápido demasiado toma cortamos el combo abajo para arriba al centro oh voy a volar yo que asco ¿no? que se ve que sabe también si él tiene la voz de goku ¿no caer aquí o qué? si que raro toma bueno pues ya no vamos a hacer mierda totalmente con estos golpes es que golpea rapidísimo ya ya voy a hacer nada porque ya está muerto toma pero ataque resplandor final ahhh que tremendo bicho asqueroso pero si intentar crear aquí el máximo ya si no se puede pues ya ni modo pero si vale nos esquivamos bien ahhh coño no creo eh bro menos porque va a ser contornido de la extinción no vamos de esa voz gamma quito de la extinción que tiene la tasa de la mortalidad muy alta no me acuerdo quién es pero uno curiosito y los otros no saben toma quiero probarlo quiero ver estos ataques porque estos sí porque estos yo nunca lo había probado sorprende ese zorro toma me golpeó muy rápido me está chetado ah fuck dejemos bien oye ya me estoy atardando demasiado toma ah coño bien ahí esquivamos ojo bien ay me agarró bueno chetamos ojo pensé que iba a ser pero no al final sí fue así tenía que ser diferente pero no chiquito gamma está esta voz no me gusta no sé de quién es pero no me convence parecido a la extinción muy mierda al ladrón toma pam pam bien nos dejan hacérsela no se dejan hacérsela creo que no oye podemos volar infinitamente o qué pasó como fue toma un tremendo patadón eh espada de aquí divina a ver cómo es la de black y ojo bueno pues ya igual que agarramos aquí al máximo me voy a chetar ya no tiene nada de vida no es para hacer el super ataque para verlo porque tengo curiosidad de ver cómo es toma energía de la destrucción toma un jacai pues sí pues qué más también no podría haber sido además de un jacai siendo el dios de la destrucción vamos ahora sí ya es el max que también ya está muerto lo chetamos bien si pudimos así con lo otro no va bien toma oh fuck esquívalo no no hay un pedo toma pero ataque le damos bien yo lo siento cel pero resplandor no pues es que no lo dice ah mira ahí está bueno dijo Big Man Attack pero bueno se acabó eso no cambia el resultado lo que dijo Vegeta pues al final en esta hizo pensé que pensé que estaba más complicada como que yo recuerdo que se me había complicado más pero pues no sé al parecer no sí o no sé pero hasta aquí acabó el combate estuvo bien la verdad me pareció mal bate nos vemos adiós bye